Muy buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Arias. En este vídeo vamos a tocar un punto importante, pero sobre todo algo que quiero que aprendas a definir desde un instante, desde una primera instancia. Hablamos tanto del concepto de Network Marketing y de una manera de trabajar totalmente distinta, pero este es el detalle al que quiero tocar o mencionar en este momento. ¿Cuál? Mucha gente cree que hacer Network Marketing es afiliarte a una compañía, es registrarte, es comprar una cantidad X de productos, echarte a la cama y al día siguiente aparecer millonario. No hay realidad más lejana a esto. Network Marketing es una nueva manera de trabajar, sí. ¿Es una manera distinta y más inteligente? También. Pero ¿quién te dice a ti que no tienes que trabajar en esto? Por supuesto que se tiene que trabajar. Te doy un consejo a título personal. Si en algún momento alguien te dice, entra a Network Marketing para que dejes de trabajar, te está mintiendo. La diferencia del Network Marketing con un sistema tradicional donde tú también trabajas es de que esto lo vas a hacer por uno, dos, tres o cinco años. Pero el resultado que obtengas te va a dar la claridad para poder vivir de una manera distinta que un trabajo convencional. El Network Marketing es un trabajo, sí, donde te vas a tener que esforzar también, pero es un trabajo distinto. Es una metodología de trabajo más inteligente. Ahora, Diego, ¿cómo yo puedo identificar la manera de trabajo del Network Marketing y diferenciarlo del sistema tradicional de una manera muy sencilla? Primero hay ciertos indicadores que van a notar esa diferencia. Uno de ellos precisamente es primero el lugar. El espacio y un lugar ha cambiado de una manera acelerada. Hace 20 años o 30 años buscar un empleo era ir a una oficina específica, cumplir cierto horario de trabajo con personas específicas y cumpliendo roles cotidianos. Una rutina, ya una monotomía. ¿Qué te da como beneficio? De que tú lo puedes hacer dentro de tu casa, lo puedes hacer en Madrid, puedes viajar mañana a Santiago de Chile y estar ahí frente a una computadora, como puedes retornar en el avión y estar planificando todo tu plan de acción. ¿Qué es lo que quiero darte a entender? El espacio y lugar ha dejado de ser una necesidad obligatoria y se ha convertido en algo efímero, donde solo tú determinas la comodidad y los espacios donde tú decides de qué momento y de qué manera trabajar. Número dos, tiempo. El Network Marketing, a diferencia del sistema tradicional, no te exige tanto tiempo laboral, pero lo que sí te exige es un tiempo de constancia. ¿Qué es lo que quiero darte a entender con tiempo constante? Que los resultados se van a dar en base a la disciplina que generes, en base a qué tan continua hagas esta función. Yo, una manera muy personal que tengo de darme cuenta que alguien está en mi grupo y en mi negocio, está haciendo los principios de este negocio, es como cuando da un plan. Una persona que da planes de manera cotidiana y continua, ya tiene la habilidad de manejar su tiempo, ya tiene la habilidad de dar un discurso sin ser tan extenso, trata de ser más conciso. ¿Por qué? Porque ya está generando esto. La ventaja que tenemos es de que el tiempo que determinas aquí, lo determinas tú. El tiempo en cantidad no es en sí la constante o el quick para generar este negocio. Es en sí el proceso a largo plazo lo que te va a dar el resultado. Tú determinas si trabajar dos, tres, cuatro o cinco horas, pero te doy un consejo. Hazlo solamente dos horas, pero sí a largo plazo y de manera disciplinada. ¿Qué es lo que quiero darte con estos dos puntos? En sí hay muchos puntos por definir, pero en este video quiero concluir con algo. Network Marketing es una función, es un trabajo, sí, como cualquier otro tipo de negocio. Necesitas generar. ¿Descarga de energía? Sí. Necesitas educarte. Necesitas entender que esto no se trata solo de mover volumen. ¿Por qué? Porque tú haces tu trabajo al mover volumen, pero el real crecimiento y potencial de este negocio está en el crecimiento de tu organización. Pero para eso tienes que aprender una palabra muy usada en este negocio, que es el liderazgo. Y para aprender a liderar tienes que desviarte del tema de los productos y enfocarte en la gente. Y para enfocarte en la gente tienes que comenzar a educarte, educarte. Este tipo de videos es para eso, para educarte. Para que cuando una persona te pregunta, oye, tú estás ahí porque no quieres trabajar. No, yo estoy aquí porque quiero trabajar, pero una sola vez de manera inteligente por cinco años y disfrutar los próximos 40 años de mi vida haciendo lo que yo guste. Porque con esto ya me quiero despedir. Diciéndoles lo siguiente, hazle la pregunta, hazle esta pregunta a la gente que te cuestiona por qué hace Network Marketing. Diles lo siguiente, si el dinero no fuese un problema y tuviesen el tiempo que quieren, ¿a qué se estarían dedicando? Te aseguro que cada diez personas que te respondan nueve, te van a decir algo totalmente distinto a lo que ya hacen. Por eso piensa y medita bien lo que hay que hacer. Y recuerda que para este proyecto tú eres parte del principio y que esta historia apenas comienza. Nos vemos en otro video y en otra oportunidad.